Hola a todos y bienvenidos a este vuestro canal. Soy Mark y seré el capitán de este viaje durante los próximos 30 minutos aproximadamente. En primer lugar quería pediros disculpas por lo que os voy a contar ahora. En el último episodio, el número 9 de Project Highrise, grabé con un nuevo programa, se llama OBS, ahora no sé lo que significa. El caso es que grabé con ese programa. Ya había grabado otras veces, pero traté de cambiar los atributos de grabación y simplemente no ha grabado bien. La imagen se quedó parada y solamente grababa la voz. Tonterías de los códecs con los que grababa. Y nada, pensaba que había grabado un montón de cosas. Eran 30 minutos de vídeo y estaba bastante contento, pero al final cuando lo subí no se veía bien. Bueno, hay casos que he decidido volver con QuickTime, que serán archivos grandes, pero por lo menos graban. Y eso es algo de lo que no podía presumir con OBS. Así que OBS, estoy muy decepcionado contigo. QuickTime, muy bien. Bueno, veremos ahora cómo va. No ha habido grandes... Bueno, sí que ha habido novedades. Más o menos el aspecto sigue siendo el mismo, pero ha aumentado un par de plantas. Al final he colocado en el último episodio que no habéis visto, he colocado aquí dos oficinas creativas. He colocado aquí una oficina... Uy, me gusta. De arquitectos. Debe ser otra creativa. Sí. Debe ser otra creativa. Y... Ah, no están contentos. Demasiados ruidos. Acabas porque estás debajo de un restaurante. Amigo, lo siento. Esto es lo que hay. Y aquí he puesto una planta entera de cafetería. ¿Vale? O sea, son uno y dos restaurantes y dos cafeterías. Así que tal vez decida borrar alguna que hay por aquí. Porque no tienen beneficios, básicamente. Pero bueno, este de momento es lo que hay. Y después, aquí puse... Aquí... Bueno, puse esto que es... No, catering. Ah, aquí puse informática. Y aquí consumibles. Y aquí, ¿qué más? Ah, copistería, ¿no? Sí, impresión comercial. Vale. Luego, esto es súper importante. Antes tenía, aquí... Estos son de los medianos. Los generadores eléctricos son de los medianos. Y puse de los pequeños. Antes había aquí como cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Los he quitado a los cinco y he puesto otro más de los medianos. Entonces tengo dos de los medianos. Me dan 100 slots. Ya tengo copiertos 93. Pero el gasto diario eran de 1.250 teniendo los cinco pequeños. Y con esto solamente es de 7.50. Así que me ahorro 500 al día. Lo cual siempre está bien. Quiero decir, hay que ahorrar lo máximo que se pueda. Y... ¿qué más? Y... No sé si hay alguna historia más. Ah, que estoy a punto de... Bueno, a punto, creo yo, de conseguir... Este... Este contrato. Y ya he conseguido algunos más de las... De los que había. Es por eso que tengo tanto cash. Básicamente es por eso. ¿Vale? Luego, eh... Había pensado que sería bueno Em... Remodelar todas las plantas. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos aquí un ascensor y aquí otro ascensor. No hacen ningún tipo de servicio. Y... Estaría bien remodelarlo todo. Para economizar al espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un... Uno, dos espacios libres. Uno, dos, tres. O sea, aquí podría meterse algo más. Aunque sea un generador. Me da igual. Pero está claro que podría caber algo más ahí. Dicho esto... Eh... He pensado que más adelante ampliaríamos por aquí. Más para arriba. Y sobre las tiendas. Espera un momento que voy a... Tenía una miga o algo por ahí. Y... Y aquí... También lo ampliaré hacia la izquierda. Evidentemente, para tener más... Más oficinas y más dinero. Pero eso también vendrá más adelante, creo yo. Por lo pronto, ahora... Lo que más me importa... Vamos a ver un momento una cosa. Nada más. Aquí tengo que pintar esto. Aquí. Eso es. Eso es. Perfecto. Perfecto. Al menos que esté pintado. ¿De acuerdo? Al menos que no queden las paredes de... De pladur. Pensé que lo había puesto esta ya. Los de subterráneo, pues... Me dan igual, un poco. Pero esto es que hay... Que pasa gente ya, tal. Y ahora quería ver... Vamos a ver... Pequeñas sí que caben, pero... De estas sí que me cabrían. De las medianas. Y si pusiera tres aquí, por ejemplo... Una, dos y tres. Pues yo tendría esto completado. Y ya no tendría... Que tirar por aquí, porque construir aquí es más caro. Hablando de esto... Me faltan estas dos. ¿No? Correcto. Pues vamos a ver. Es una buena idea eso. Ah, no. Espérate. Caben hasta aquí, caben. Pues no, no me caben. ¡Uh! Menos mal que lo he medido, que si no... Pues he tirado a... Pues he tirado al edificio, que no veas. ¡Ef! ¡Eis! Pues no sé. ¿Qué podría hacer? Podría quitar... Esto, esto... No, la consulta médica, no. La consulta médica es que se ve que a los médicos les gusta estar aquí abajo. Pero bueno... Pero bueno... Nada. Habrá que construir aquí dos plantas más, por lo menos. ¡Buah! Eso es así. Sí, bueno. Tengo que hacerlo, o sea, no me queda otra. Así que si hay que hacerlo, vamos a hacerlo ya. Mientras tanto, vamos a poner aquí... El chisme... El chisme... 25 ya... Paray... 3.25... 3.30... Ostras, los ascensores cuestan que no veas. ¡Buff! Venga. Parante. Esto va a ser oficinas también. Esa es. Hay bastante interés. Tengo un montón. Y bastante influencia. Creo que son de anuncia, es muy bien. Entonces los medios y aquí... Ah, esto no lo había tocado todavía. Eso es. Muy bien. Vale. Era esto lo que estaba buscando hace un par de episodios. Para desbloquear la nueva oficina de construcción, porque solamente tengo dos, podría poner otra más. Y me darían el doble de trabajadores. Tengo que emplear esto. Tengo que gastar uno de estos, ¿no? Y aquí con las de obras de arte pequeñas, que de momento no las puedo comprar, sería para esto. Perfecto. Galerías de arte. Toma ya. ¿Y aquí qué dicen? Bueno, en fin. También pondré un lobby. Transporte público. Oh, una estación de metro aumentará. ¡Oh! Además, la lluvia no impedirá que la gente visite límites de altura. ¿Te meto para que te suban? No way. Tengo 40 de límite. Con esto podría tener 80, el doble. ¡Ostras! Decoración de la plaza. Muy bien. Cambios de zonas. Toma ya. Madre mía. Pues también hace falta uno de política. Ahora que lo pienso. De momento voy a continuar con todo esto y después ya pondré lo del lobby, que básicamente es eso. Vale. Una vez hecho esto, vamos a ver. Aquí, los de oficinas financieras, que es lo que me interesa, me piden más, ¿cómo se llama? Más restaurantes que den cenas. Más restaurantes que den cenas. ¿Qué cara tenéis? Bueno. Vamos a completar esto. Así. Queda todo curioso y todo bonito. Perfecto. Vamos a ver si acaban ya. Aquí podría poner una, por lo menos. Esa es. 13.000 de gastos, pero he gastado bastante. Mira, 5.200. Entre hacer las plantas y tal, es normal. Tengo 8.000. Bueno, voy, estoy en el buen camino. Sí, señor. Vamos, creo yo. Puedo poner otro aquí. Aquí el igual. Y otro aquí, por lo menos. Aunque sea... Sí. Así al lado da igual. Pero sí, aquí irán tres financieras. Y aquí, pues no sé. Aquí irán un restaurante. Lo voy a poner ya. Un restaurante que sirva cenas. Uy, por qué poquito. Podría ponerlo aquí. Vamos a ver si los... Vamos a pausar un momento. Porque esto no me lo cobran si lo borro. Los restaurantes pequeños. O sí, pequeños o medianos. Da igual. Vamos a ver. Sirven comidas. Y sirven comidas. Pizzerías. Comidas y cenas. Comidas y cenas. Comidas y cenas. Bocaterías. Comidas y desayunos. Señoras cafeterías. Señoras comidas. Comidas. Vale. La historia es que necesito alguno que sirva cenas y ya tengo una pizzería. Si pongo... Atención. Si pongo el primer restaurante mediano de todo el edificio... Barrios deportivos. Toma ya. O sea, tío. Pagan una pasta, ¿eh? Sirven cenas. Cerveza de barril. Desimporcable. Hace falta. Restaurante italiano. mexicanos. Locales de brunch. Bueno, no de brunch. Porque no sirve ir a cena. Ay, Dios. Y... A ver. Y... Familiares. Comidas y cenas. Puedo ofrecerte todo. Línea eléctrica. Cañería. Y tubería de gas. Y pagan una pasta, ¿eh? 600. 610. Las llenas de comidas. Esto no me interesa. Mexicanos. 590. Si de cenas y tiene un bar. Cenas y bar. No. Cenas y bar tampoco. Italianos tampoco. Vale. Vamos a poner el familiar. Este. Muy bien. Ostras, cagada. Cagada, cagada. O no. A ver. Puedo poner aquí los servicios. Cagada porque tengo aquí el armario. Este. A ver. Cómo lo arreglo. Esto está aquí. Vale. Sería en cañería. Necesitamos llevar el agua. Y aquí el armario de gas. Uf, menos mal. De esta me he librao. A ver. Sube. Creo que le hacía falta gas también. ¿Por qué no me deja llevar a poner gas? Desde aquí. Aquí hay gas. Ahora. Hay gas desde aquí. Ahora hay gas desde aquí. Madre mía. Las pirulas que hay que hacer. Para poner gas. Como no sería el gas lo que le haga falta. Me voy a reír un montón. Vale. No me he hecho esto. Aquí debería poner. No sé. ¿Cuántos me caben aquí? Tres. Me caben dos por lo menos. Una. Y dos. ¿Y de qué las pongo? Creativas. A ver si hay alguna de 200 o algo. No. Vamos a poner una de 190. Y si te hace falta el teléfono también. Ostras. Y los bufetes. Sí. Todos quedan teléfonos. 185. Venga. Pues tiramos. Tiramos cable por aquí. Y teléfono. Hasta aquí. Eso es. Luego aquí. Vamos a poner. Basura. Eso es. Y aquí no vamos a poner nada. Vamos a dejarlo. Así. Porque de momento no hace falta nada más aquí. Vale. Aquí deberíamos poner ya. Poder poner estas. Cuantas superiores. Había las zonas ruidosas. Muy bien. Pues te vas a comer en un restaurante campeón. Financieras. Y tú igual. Y. Play. Y ahora que vayan a montarlas. Y me darán. 10.000 tocotocos. Eran así ¿no? 10.000. Vamos a saborear el momento. Estoy así. A cámara lenta. Luego quiero ir a ver aquí. Vamos a. Renovar todo. Si no renuevas. La gente se. Se enfada. Con razón también. Y a ver. A ver si hay algún contrato más. 250 personas. ¿Cuántas tengo? 5. Bueno. Sí, sí. ¿Qué más hay? Más cercanías. ¿Qué es esto? Oficinistas. Bueno. No tengo. No tengo tantos. Posibles residentes. 50 residentes. Nada. ¿Cuántos tengo residentes? Voy a ver los informes. Informe de visitante. Informe de población. Vale. Servicios. 48. Pisos. 10. Hay 10 personas. Habría que me entraste a 40. Bueno. Es bastante. Oficinistas. 52. Restaurantes. 23. Tiendas. Y servicios. 48. Otros. 6. No se ve lo que es. De momento hay 0 contentos. 0 descontentos. Felices. Gente satisfecha. Hay gente muy feliz. Hay poca. Bueno. Es lo que hay. Tengo mucho tráfico aquí en los restaurantes. A ver cómo es. A ver esto que me pide. Sin teléfono. A ver. ¿Qué pasa con el teléfono? Si le he puesto cable de teléfono ahí, ¿no? O no. Creo que no. Ah, no. Ahora sí que tenéis teléfono. Espera, espera, espera. Pausa ahí un momento. 55. Vale. Me imaginaba que era algo así. Vamos a poner otra centralita. 800 al día. Es que si pongo 3 centralitas. Ya son 1050. De mantenimiento. Es que eso le cuenta. A ver. Vale. Están... Muy bien. Ah, 3.000 nada más. Pensaba que era 10.000. Bueno. Pues vale. Muy bien. Vamos a ver. De momento este no lo tengo. Vamos a ver. Este de 1.500. Estas pequeñas para tener el terreno. Este creo ya. Vale. Bueno, pues cuando acaban de dar 1.500 así, by the face. Porque este ya lo tenía contratado. Ya lo tenía hecho. Tiendas medianas. Ah, no tengo metidas medianas. Comida más que en la vida. O sea, yo no quiero que venga más gente de esta zona. Hasta salieron aquí. Yo no estoy abriendo. Digo esos restaurantes medianos de tipo diferente. Bueno. Esto ya lo he hecho. Restaurantes medianos ya. Pisos fijos nada. Estudios. Mira. Voy a hacer estudios ahora. Tengo que hacer 12. Posibles residentes. Tengo que llegar a 50 residentes. ¿Cuántos tenía aquí? Ah, tenía 10, ¿no? Residentes. Pisos 10. Vale. Para el momento. Vamos a poner también residentes. No me dan mucho, pero... Mira, tengo... Por hacer 4 más. Transformadores eléctricos. Venga. Festival. ¿Cuántos hay? 100 de 100. Va. Pues venga. Bueno, tampoco me puedo quejar. Quiero decir... O lo debería. Porque... Me acaba de llegar... Un montón de dinero. Así que... Puedo tirar por aquí. Perfectamente. Vamos a ver. Tiramos por aquí. Tiqui, tiqui, tiqui. Bien. Uno, dos. Vamos a hacer 4 plantas. Correcto. Dos, tres, cuatro. Extensores. Y vamos a dejarlo ahí. O sea... No vamos a construir más porque no podemos ya. Dos, tres, cuatro. Y armario de agua. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Basuras. Dos, tres y cuatro. Bien. Me han subido los gastos porque... Bueno, en fin. He construido un montón. Pero estoy ingresando un montón de pasta. 11.000 de gastos. Creo que puedo parar un día de gastar. O sea, de construir. Y el día que paré de construir me forro. Pero todo el día sí, ¿eh? Bueno, ¿qué hago aquí? ¿Y si no hago nada? No, lo tengo que hacer. Está claro. Pero ¿qué? Vamos a poner un par de más de piscinas. Eso es. A ver, ¿quién más? ¿Quién paga más? Aperativas. 180, 180, 195. 125. Esto por eso no se va a estar. 125. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Un droolín. Un droolín. Un droolín. Al fin, de seguro no dan nada. Este está por aquí. Y este... A ver, bufetes. 125. Nada. 160. Por cambiar un poco, por tener más diversidad. Y por lo demás me iba tranquilamente a... A poner las que más dinero diéseme vaya. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Perfecto. Perfecto. Vale, ya tengo aquí para poner esto. Genial. Pues venga, vamos a poner una casita. Mira. Apartamento, apartamento. Pequeño estudio. 1 y 2. Este no me cabe pruna. Lástima. Vamos a ponerlo así. 1 y 2. Bien. Entonces, apuntamiento lujoso. Cañería gas. Apuntamiento de vez en cuando ya tengo. Pues vamos a poner los lujosos, a ver qué tal. Lujoso y lujoso. Si hace falta gas, nada más. Puedo tirar aquí. Gas. Ole. Qué morterada de pasta, mira. Mira. Esa es la dirección muy alta. Muy bien. Fontanero ya teníamos. Sí. A ver el gas. ¿Cuántos hay de gas? Ah, vale. Quedan 4 más. Y de agua quedan 3 más. Solo. Bueno. Vamos a ver aquí qué hay. 330. Ese por cable. Ahí. También quiere cubos de reciclaje. No, hombre. No. No te pases, hombre. A ver. ¿Qué me pides para cubos de reciclaje? ¿Qué me pides para cubos de reciclaje? ¿Me pides uno nada más? Si me pides uno aquí y luego los de abajo pagan 100 más. También es verdad. Esto tendría que venir aquí, por lo menos. Bueno. Podría ser una solución. No. No es que solución. Podría ser una historia. 100 aquí, 100 aquí. Tienes dos tipos de reciclaje dentro de los estilos. O sea, hace falta tener ese empor cable. O sea, son 200 más, ¿eh? Bueno, 200, ¿no? Y también sería aquí. Y aquí podría poner otro. Venga. 3D luego, a ver qué tal sale. Voy a poner... Tirarlo de la televisión... Creo que se hacía falta. Ah, no me acuerdo. Agua, desde luego, a todos. Recogida de reciclaje, también. 3D. Y aquí habrá que tirar un piso más. Las escaleras aquí. Fantásticas. Y aquí... Vamos a ver otro cicloje. Eso. Que aún no puedo ponerlo, claro. Vamos a dar al play. Este no tiene electricidad. Bueno, vamos a poner electricidad. Venga, hombre, venga. ¿Qué les pasa a estos? Vale. A ver, los de lujo. Estos son los normales. Estos son los de lujo, ¿no? Sí. O sea, que tienen más que acaban de cocina y nevera. Bueno. En fin. Eventualmente habría que echar a esta gente de aquí. Y traer estos de aquí. También. Pagan más, también. Vamos a pintar esto. Vale. Son las 12. Vale. Este ya ha venido. Y este no tiene teléfono por cable. Vale. Es lo único que les falta. Bien. Saliendo de esto, habrá que poner... 500 al día. 850 al día. Claro. Aquí lo que interesa es poner este. ¿Dónde lo pongo? Voy a poner ahí. Vamos a ver si estos vienen aquí ya. Primero que eran aquí, imagino. Pero vamos a tirar ya por lo menos los cables. Y aquí hacía falta otro, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a renovar cuatro inquilinos. Venga. Y rapidito. No, mira. Se me ha ido ya. Qué cabrón. Si no le echas el chisme, no... Ah... Pues... Es una... A jugada eso, ¿eh? Mira, voy a ponerlos aquí ya. Me hace falta más esto que... Que el ascensor. Que no lo voy a tener nunca. Sí, ya sé. Estás cabreados. Ya lo sé. Pues menos cabrearse. Vamos a poner aquí... Estos. Otra vez. Y ya está. Los alquileres y los costes están volviendo a esos niveles normales. Bueno, hombre. Ya te hará menos. Y me quedan dos. O sea... Dos cosas por hacer. ¿Qué es esto? Ah. Este de aquí, que es un apartamento más. Y que sí pongo una oficina. O sea, no estudio más. Estudio lujoso. Vale. Y a ver aquí. El tecido, ¿no? El teléfono. No sé qué más había que poner. Igual hay que poner nada más. De momento no pide nada más. 9 de 10. Y ahora construyo otro aquí y ya lo tengo. Y será el final del vídeo de hoy. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. 2,45. Genial. Vamos a dejar que cabe. Y ya está. Ya hemos aumentado bastante. Este que no es suficiente en medidoros de agua. Vale. Medidoros de agua. En primero. Siempre hay uno quejándose. 2,50. ¿Cuántos tenemos? 3. Vale. Entonces ya está. Tengo al quinto. Ya es cuando los pongo grandes. Ya tengo los de estos. Perfecto. 6,021. A ver cuánto cobra ahora. Adiós. 5,000 y pico. Sí, señor. Los gastos han bajado. Anteriormente ya han vuelto a subir ahora. He hecho gastos de 6,000. Ya tengo gastos de 11,000. Pero tengo ingresos de 17,000. Esto está muy bien. Perfecto. Muy bien. Estoy muy contento, la verdad. Esto está yendo genial. Está yendo genial, la verdad. Espero que os esté gustando tanto como a mí. Porque yo lo estoy disfrutando como un enano. En fin. Nada más, chicos. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, le dais a like. Si queréis seguir todos los vídeos. Si queréis seguir más vídeos y todas las novedades y no perderos nada. No os olvidéis de suscribiros. Y si me queréis dar alguna idea o algún consejo o hacer alguna pregunta o cualquier historia, me dejas un comentario. ¿De acuerdo? Nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.